Le volvió la sonrisa y la esperanza a Marcos Guerrero, dueño de la camioneta Vans, que le fue robada hace algunas semanas cuando recibió una llamada para recoger a un supuesto pasajero en el barrio Las Mercedes de Cincelejo. Allí fue amordazado y se le llevaron el vehículo. Una vez hecho el reporte, la policía se concentró en el rastreo de los delincuentes que se vieron presionados. Esta madrugada, la policía encontró la camioneta en un paraje solitario en el corregimiento Laguna Flor, perteneciente a Cincelejo. Es importante anotar que desde el momento de la pérdida de esta van, como ustedes pudieron anotarlo cuando fue hurtada, empezamos también un cerco en toda la jurisdicción. Alertamos a toda la región Caribe y todo el objetivo se orientó a evitar que este vehículo saliera de la jurisdicción. Ahí logramos que estas personas, por la presión que estábamos haciendo, la dejaran abandonada en el sector de Laguna Flor, la habían dejado sin placas, estaban en perfectas condiciones. Logramos tomar contacto con el propietario, quien identificó su vehículo. Hicimos inicialmente la inspección judicial para verificar que no tuviera explosivos o no tuviera algún otro componente. Y eso nos da para seguir las hipótesis que inicialmente estábamos manejando en relación a que probablemente la quitaron para el tema de las autopartes. Es decir, cogen estos vehículos nuevos y empiezan a hacer los cambiazos con vehículos viejos para poder montarlos. Pero seguimos nosotros con las actividades investigativas para dar con el paradero los responsables. El conductor Marcos Guerrero manifestó que se queda corto de palabras para agradecerle a la policía y a los medios de comunicación que contribuyeron a que hoy él sea el protagonista de Un Final Feliz. Es un milagro que nuestra camioneta nuevamente vuelva a ser nuestra familia porque es un negocio familiar. Es un negocio que con todo el sacrificio, con la hipoteca de mi casa, de mi mamá, la conseguimos. Estamos pagándola y gracias a la institución, a la policía, a la Sijín, porque ellos de la Sijín al momento que enseguida el jueves entramos a poner el denuncio, le cayeron enseguida haciendo todas las pesquisas nosotros ahí con ellos al pie, pidiéndole a Dios. Y ellos también muy creyentes en Dios dispusieron todo su empeño, toda su fe y todo su trabajo día y noche. Hasta la noche estuvimos todavía con ellos pendientes que estaban haciendo ciertas averiguaciones por ciertos barrios. Y gracias a Dios que, mire, como hoy en 6 de la mañana, como apareció por el lado de Páramo, Luga, Laguna Flor. Y recibimos el aviso y que la camioneta la habían recuperado. Imagínense toda la felicidad de nosotros. Nuevamente le doy gracias a Dios a la institución a la Sijín, oye. Coronel, nuevamente mil gracias. Yo no tengo palabras como agradecerle a todos ustedes los medios que por internet, por televisión, por periódico nos colaboraron. Muchas gracias a ustedes también, oyeron. Notaremos, la familia Guerrero no estará, nunca pagará este favor que hicieron por nosotros. Nuevamente mil. Aseguró que de ahora en adelante tendrá más precaución cuando reciba llamadas de pasajeros y acatará las recomendaciones de la policía. De paso, esta es una alerta para todos los conductores del departamento de Sucre. Telenoticias para estar bien informado.